Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero ver Biblias en la iglesia, porque este es el proyecto de tu Biblia. Tu Biblia tiene que ser parte de ti. Éxodos, capítulo 13, versículo 13. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero no nos para pensar ni lo que quiere decir dentro de su contexto. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, entonces le quebrarás su servicio. Asimismo, de la misma forma, y igualmente, dilo como quieras, redimirás todo humano primogénito de tus hijos. ¿Cuántas veces has reído este versículo? Muchas veces, las paso por él. Te las has pasado. No te has detenido. Bien. Resulta que Israel estaba cautivo en Egipto, y ante Faraón se presentaba Moisés, para decirle las palabras, Faraón y Moisés, las palabras de los juicios que Dios iba a enviar. Es como si Dios le hubiera dicho, preséntate ante Faraón, que yo me encargaré de sus dioses. Porque ningún dios puede estar a mi altura. Y plaga que hacía, plaga que hacía, plaga que hacía, plaga que hacía, cada vez el corazón de Faraón se endurecía más. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy con la gente que peca? Hoy la gente que peca, cada vez se endurece más, y cada vez más en el pecado. ¿Verdad? Hoy es el nombre del Señor. En cambio, el cristiano, cuando peca, no se endurece. Al revés, ese chilar en el suelo, Señor, perdóname, porque he pecado. Amén. Esa es la diferencia del nacido de nuevo y el no nacido de nuevo. Amén. Aquel que se complace en el pecado, por muchos años de culto que lleves, te diré que no has nacido. De nuevo. Amén. Si te has resbalado en el barro, no que te has revolcado en el barro, si te has resbalado, y aún así, vienes arrepentido a los pies del Señor, es que eres un hijo de Dios. Pero si ahora eres un malichón que ve el barro y se tira y se rejocija. ¿Verdad? ¿Me dices que eres cristiano? También lo mormones. Y los testigos de Jehová, y los abertistas, y la iglesia de Roma, y el otro que para allá, tira la chaqueta y con las llaves de otra su cara, tira para atrás. Claro, todos son cristianos. Pero no es eso. Porque el Señor, por su fruto, se conoce el agua. Así. Amén. El Dios. La única forma que tuvo el Señor para que Faraón dejara ir al pueblo, fue anulando todas las virtudes de sus deidades. Porque los egipcios se pensaban que la bendición de sus deidades estaba en la bendición de su primogénito. De hecho, hasta el primogénito de Faraón, porque los faraones se creían deidades. Gloria a Dios. Dice el Señor, nada, la única forma va a ser esta. Va a haber ruto en todo Egipto. Porque no va a haber casa en Egipto, ni estado siquiera, donde el primogénito no muera. Amén. Pero Israel, tenéis que hacer una cosa, si no, vuestro primogénito morirá también. Matáis un cordero. Con la sangre de ese cordero, pintáis el lintero en la puerta. Y cuando venga el ángel, verá la sangre y pasará de largo. Pero en la casa, donde no haya la marca de la sangre, entraré y mataré al primogénito. Dicho y hecho. ¿Sabéis la historia? Lo hemos visto hasta la película. Ahí se celebró la Pascua. Que tienen que comer el cordero. Con hierbas amargas, para que no olvidasen lo mal que lo habían pasado en la esclavitud. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por esto, era la Pascua que celebraban. Como nosotros tenemos nuestra Pascua, que el Señor nos ha libertado de este mundo. Amén. Escúchame. Cristo te ha libertado de este mundo. Amén. Y tendrías que estar contento y gozoso. Amén. Y no solamente echar en cara de que no tienes el último iPhone. Amén. De que no llegas a fin de mes. Es que la predicación del pastor no te gusta y el cántico del cono tampoco. Pero si no es para ti, que es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ya tienes que ir al protagonismo a Dios. Verdad. Si quieres fama, te haces torero. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Ahora, a raíz de esto, en el capítulo 13, uno y Dios, fóndelo hermano. Gloria a Dios. Qué gran victoria para Israel y para el pueblo, ¿verdad? Salen por fin después de 400 años de Egipto. Gloria al Señor. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cuidado, todo. No unos y otros no, todo. Conságramelo. Cualquiera que hable matriz, es el primogénito. Te recuerdo que el primogénito murió por ti. Amén. También es una de las razones por las cuales creemos en el parto virginal, en el nacimiento virginal de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, miro es. Miro. Yo pienso que el Señor tenía derecho a pedir esto. O sea, tenía derecho, o no tenía derecho. Amén. Pero, ¿qué hemos leído aquí en el 13? Vuelvo otra vez al 13. Más todo primogénito de la redimirás con un cordero. Y si no, lo redimes, no lo quiero. Corre. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora dice, y de la misma forma, al primogénito de tus hijos. Si no, lo redimes con un cordero, no te lo acepto. Yo pienso que Israel saldría gozoso, orgulloso. El Dios de Abraham, Isaí y Jacob, el Dios de nuestros padres, nos ha libertado con mano fuerte. Nos ha sacado de casa de servidumbre. Nos ha libertado del ántimo de Faraón. Amén. Esto tiene un porqué. Por el Señor. Vamos al Levíticos 11. Por el Señor, el capítulo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, como las ovejas, las cabras, ni rumia tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare, será inmundo. ¿Verdad? Aquí ya entramos en las leyes levíticas. De cómo hacer sacerdotes, que animales, a por los aceptar, no aceptar. Oye al Señor. ¿Y ahora qué pasaba con el asno? El asno ahora, cuando uno le dices burro, le estás diciendo tonto. Le estás diciendo terco. Le estás diciendo ignorante. Pero es que en tiempos, el burro era un animal valioso. ¿Verdad? Según las riquezas, se contaba por las ovejas que tenía, por los burros que tenía, por los camellos que tenía. ¿Y qué pasa? Que eran animales impuros. Porque el burro, aunque tenía pezuña, no tenía la pezuña hendida, ni rumiaba. Pero ahora, hermano, ponen números 18, 15. Gloria a Dios. Amén. Vuelvo otra vez. Todo lo que hable matriz de toda carne, confrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero, cuando hay un pero, es para prestar atención. Amén. No como una excusa, para prestar atención. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. O sea, que aquí el Señor está poniendo a la misma altura, al animal inmundo que al hombre. Tenía preferencia, un animal limpio que al hombre. ¿Lo estáis entendiendo? Es fácil de entender. Estoy intentando hacerme entender lo más fácil que puedo, que llevo. Por eso voy despacio. O sea, que, por ejemplo, un cordero nacía y era del Señor. No había que hacer nada más. Porque tenía pezumia el día. Y rumiaba. Las vacas. Los bueyes. Pero los animales que eran inmundos. Y si quieres leerlo en tu casa, en Levíticos 11, hacia adelante. Ahí tienes los animales que, tanto cuadrúpedos, insectos. Por ejemplo, los peces si tenían escamas y aletas, eran buenos. Si no tenían escamas y aletas, eran inmundos. Olé al Señor. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué sorpresa se llevaría a Israel? Anda, sí, Señor. Nos has sacado con mano fuerte. Y ahora me pones a la altura de un animal impuro. Y yo imagino que yo diría, pero es que, ¿acaso te crees mejor o qué? Amén. ¿Qué condición era la que tú te encontrabas cuando el Señor te encontró? Ponme romanos. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los... Impíos. Impíos. Sigue. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en qué? En que siendo, ¿qué? Pecadores. No, no. Aún. 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 No te comas la un. Que no cambia el sentido de la palabra. Hay que leerlo todo. Aún. Pecadores. Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por ti, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Es verdad. Amén. Amén. Eres muerto. ¿Qué es lo que yo digo? Eres malo. La muerte no significa destrucción, hermano mío. La muerte es un estado y significa separación. Amén. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, fue separado de Dios. Más tarde, Adán murió. Entonces, su alma y su espíritu se separaron de su cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy en día, el que no conoce a Dios, lo ves que su corazón late, lo ves que sus corazones respiran, lo ves que maquilan en su mente y sus pensamientos y aspiran a tener buenos coches, buenas casas, buenos trabajos. Pero como están separados de Dios, están en una situación de muerte. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé qué importancia le das tú a la cruz, pero si Él no muere, tú no tienes vida. Verdad. Esto es fácil de entender. Voy despacio para que se entienda. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ponme Efesios 2, el 4 y el 5. Gloria a Dios. No os preocupéis que terminaré enseguida. Gloria a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, menos mal. Bueno, que Dios es rico en misericordia, es más santo que la santidad. Y nosotros, cuando alguien nos hace algo, le quitamos el hambre. Y cuando ya lo ha enterrado decimos, en el fondo no era tan malo. Qué hipocresía hay en el hombre, hermano. Todas palabras y sonjeras, todas palabras que se las lleva al viento, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Verdad. Todo lo que hay en el cielo, todo es vanidad, Mario. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien los amó. Pero de ahí yo digo, ¿lo valías? No. No fue por tu valor. No. No fue por tu valor. Por lo menos el asno servía para trabajar. Por lo menos el burro servía para trabajar, para cargar peso. Pero tú, ¿para qué valías? Para no. Para no. Si aún así metes la pata. Verdad. Si aún así muchas veces te olvides de tu creador. Verdad. Si aún así muchas veces le tienes envidia a tu hermano porque predica mejor que tú. Verdad. Otra iglesia prospera en lugar de alegrarnos. Sacamos pegas. Verdad. Vétete en tu casa, hombre. Barra tu casa, hombre. Y limpia tu casa. Y ordena tu vida. Y preocúpate de ti, de tu casa. Que tú eres el pastor de tu casa. No te metas en mi casa. Ordena tu casa, hombre. Así es. Amén. Amén. Con que nos amó. Sigue. Aún estando nosotros muertos. Respirábamos. Uno que le dijo a Jesús, deja que entierre a mi padre, te seguiré. Y dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Verdad. Ya. Lo que le ha dicho, el que no te diga a Cristo, está muerto. Amén. Muerto. Nos dio vida juntamente con Cristo y ahora dice, por gracia sois alos. Amén. Amén. No es por tu valor, es por la gracia de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios. Por el amor de Dios. Amén. 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 Que no lo vales, hermana, eh. Que no. Si una vez que salva, en Cristo, claro que vales. Amén. En Cristo. Amén. En Cristo. Amén. 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 Aleluya. ¿Se está entendiendo, no, hermano, la palabra? Amén. O me da la tasa 3.13. Seguido ahí muy rápido, pero quiero llegar a un punto en el cual haré una pregunta. Te respondes. Da la tasa 3.13. Dios bendiga, hermano Bolón. Amén. 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 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Repítelo, Pablo. Repítelo, Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué pillas así con el que es despacio? Hecho por nosotros maldición porque está escrito. Maldito todo el que esté colgado en un madero. Gracias a la muerte redentora de Cristo has pasado de maldición a ser bendición. Amén. Aleluya, Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo de éxodo nos hemos venido aquí? ¿Cómo concuerda todo? ¿Qué diferencia había entre nosotros y un animal inmundo? Nada. No nos podíamos acercar a Dios. Amén. No podíamos acercarnos a Dios. No podías. Por mucho que orases como el arcángel Gabriel. Que no se comoraba, pero bueno, por decirte algo. Por mucho que tuvieras conocimiento como el rey Salomón. Que mire si tenía conocimiento. Que luego sus mujeres llevaron a que su corazón se apartase de Dios. A que veas cómo es el hombre. Tú sabías que en los tiempos de los jueces hasta el rey Josías no se celebró la Pascua. Una vez lo hizo Ezequías, aunque lo hizo mal, pero lo hizo Ezequías. Pero sabes tú los años que son ellos, sin de acordarse. De la Pascua. Es como ser en tu olvides de la cruz. Ni el rey David. Tanto que hablas del rey David. Ni Saúl, el primer rey. Ni el rey David. Ni Salomón. Luego vino después con el hijo del rey Salomón. Vino la división del pueblo de Israel. Menos aún. A pecar. Verdad. Sacaban los muaditas un Dios nuevo. Ahí va la moda. A ese Dios me voy a adorarle. Verdad. Qué guay. Eran fieras. Los cadereos sabían otro Dios que nos dejaba bailar funky. ¡Ah, bailar funky! Todos. Ahora nosotros sacaban otro Dios. ¿Qué pasa? Con este se baila reggaetón. Todos al reggaetón. Por eso el Señor decía. No quiero que os juntéis con ellos. Echadlos del lugar donde estéis. Ni comitéis con ellos. No le di vuestras hijas. Porque acabaréis convertidos a sus dioses. Verdad. Glorios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. 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 Yo no quiero ofender a nadie, hermanos. Pero la palabra de Dios es clara. Amén, amén. Amén. La palabra de Dios es clara. Así es. La Biblia. ¿Esto lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido hasta ahora? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? ¿Se ha entendido? La Biblia no es difícil de entender. Es difícil de aceptar. Amén. Porque hay veces que nuestro ego. Hermano, ¿cómo me dices eso? Si llevo 30 años de ministerio. Como si llevas 50. Muy bien. Sí, ¿cómo se? Muy bien. No voy a decir. Amén, amén. Satanás, que el Señor no lo reprenda. Amén. Tiene dos maneras de trabajar. O te hace creerte el mejor del mundo. Como él. Que él quería ser adorado. Subió al monte santo. Quería subir al monte santo de Dios. Gloria al Señor. Que estaba judaando a los extremos del norte. Y ser adorado. Aleluya. O te hace sentir que no eres nada ni estando en Cristo. Cuidado. Estando en Cristo sí que vales, ¿eh? Amén. Estando en Cristo sí que vales. Amén. Eres tu heredero de las riquezas del reino. Amén. Estando en Cristo. Amén. Sin Cristo, eres un muerto. Amén. 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 Aleluya. Pues bueno. Muy bien. Amén. La realidad de lo que estamos viviendo. La verdad. La realidad de nuestras vidas. Yo preguntaría, ¿tú te conoces? La respuesta es la siguiente. Si conoces a Dios, te conoces. Si no conoces a Dios, no te conoces. ¿Sabes el por qué? Porque de ti tendrás una visión equivocada. Si no conoces a Dios, te creerás bueno. Todo depende del espejo que te mires. Si no conoces a Dios, te vas a creer justo. Te vas a creer bueno. Hasta te das don. Y quieres que te abren con respeto. Y no quieres que nadie te ofenda. Porque no hago nada malo yo. Ayudo a quien puedo. ¿Cuándo te puedes creer bueno cuando te compares conmigo? Ahora, te mires en el espejo. Hermana, ¿no? O yo muchas veces en el espejo. En el fondo no es tan feo. Para las fotos me pongo de este lado. Que la nariz la disimula un poco. Pues si te lo hagas para nadie. No hago mal a nadie. Si puedo ayudar a alguien que está en el hospital voy a ver, ¿no? Si a alguien le falta 20 euros para comer, come ese día. Nadie es salvo por horas. Nadie es salvo por buena persona. El infierno está lleno de buena gente. Sí. Y mucha gente dice al culto voy a ir. Que son todos unos corrompidos. Son todos unos pecadores. ¿Qué quieres? Un museo de santos. Vete al museo, hombre. Esto es un hospital de enfermos, de pecadores. Que reconocemos nuestra condición. Si no conoces a Dios, no te conoces a ti. Porque cuando conoces a Dios, te pasa lo que le pasó a Isaías. Que dijo, mis ojos han visto a Dios. Siendo de labios inmundos, voy a morir. Porque cuando conoces a Dios, y ves su santidad, ves su grandeza, te ves tal y como eres. Un animal inmundo. Gloria a Dios. El hombre es capaz de hacer cosas que ahora tú no te lo imaginas. Que ha habido vengues que a sus hijos con una radio los han partido, los han tirado al mar. Eso está en la naturaleza caída del hombre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mira, hermano, ponme Romanos 3, de 10 al 18. Como está escrito. Como está. No como yo siento. No como yo siento. Y como Dios me ha revelado. Como está escrito. O sea, esto está escrito. Amén. Palabra de Dios. Amén. Amén. También nosotros te la vamos a oírnos. Pero no. Aquí, como está escrito. Es para que escuches. Para que atiendas. Para que la alarma. Y de tu conciencia se despierte. No hay justo ni a un uno. No hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera ni uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la persona que no conoce a Dios. Pero no lo ve. Para ver esto tienes que conocer a Dios. Porque en verdad te ves en un espejo que te va a reflejar como eres. Pero mientras no te acerques al espejo de Dios. Mientras no te acerques al espejo de su presencia. Mientras no te acerques al espejo de su palabra. Tú te vas a creer en condiciones de reclamar a Dios. Y ponerte a la altura de Dios. Más lo bueno que llenaré para heredar la vida eterna. Qué bien para usted. Qué bien haré. Qué bien haré. Habrá la ley. Mandamiento de obras. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Gloria a Dios. Esto. Esto no es nuevo. Hay gente que se piensa que el hombre se puede salvar por sí mismo y decidir. Pero miren. Vamos a ir muchos años atrás. Ponme el Génesis 6.5 hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo propósito. Designio propósito. De los pensamientos del corazón de ellos. Era de continuo solamente el mal. Si no conoces a Dios. El que le des a lo que está pidiendo en el mercado en un euro. No quise nada. Eso lo hace cualquiera. Amén. Moralmente. De antes de Dios. No te puedes comparar. Amén. Aleluya. Vamos a leer esos cuatro versículos y ya acabamos. Por encima. Salmo 51.10. Para que veáis. Dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira lo que le pide el salmista al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él está pidiendo esto, el salmista. Mira lo que le pide. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque el corazón es el sucio. Es malo. El corazón del hombre es malo. Es verdad. El Señor prometió, dice, yo quitaré el corazón de piedra. Y yo pondré un corazón de carne. Y yo haré que guardéis mis estatutos. Y yo haré que guardéis mis decretos. ¿Saben por qué dice esto? Vamos al profeta Jeremías. Capítulo 17. Versículos 9 y 10. Y aquí más de uno se va a quedar. Ay. E engañosos el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Que escudriñó la mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus otras. ¿No te ha pasado alguna vez que te ha pasado algo o tienes que tomar una decisión? Y alguien te ha dicho, haz caso a tu corazón, hombre, que es tu mejor amigo. ¿Verdad? Pues yo te digo una cosa. El peor enemigo está dentro de ti. Amén. ¿Verdad? Por eso San Pablo tuvo que decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y mientras vive Cristo en mí, ya da él. Por fin, vamos bien. Amén. Amén. Muy bien. Aleluya. El corazón del hombre es malo. Es engañoso. Quien más te puede engañar es tu corazón, tus sentimientos. No es el peor ídolo. No es el escaneo, el de hierro o el de oro. El que fabrica tu corazón. Todo aquello que tu corazón ponga, esté antes, fabricado en tu mente, en tu corazón, antes que Dios, es un ídolo. Amén. Llámalo dinero. Así es. Llámalo como quieras. Así es. Gloria al Señor. Vamos el ámbito, amados. Gloria a Dios. Pome, Salmos 14. A ver si no me estuvo acá. Mira lo que dice. Dice el necio en su corazón. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Y el necio en la Biblia es aquel que no conoce a Dios. No es un insulto. Dice el necio. Porque la verdadera sabiduría es en tener de amor a Jehová. Amén. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien la va bien. ¿Verdad? Bien. Para finalizar, quiero hacerte una pregunta. Ponme en Salmos 8.4.5. Con esta pregunta quiero dejarte. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? A ver, ¿qué es el hombre? ¿Qué valor tiene el hombre? Para que Cristo dejara de ser condición de Dios. No dejó de ser Dios, ¿eh? Dejó de ser forma de Dios como cosa que aferrarse. Pero bajó en condición de siervo. Amén. Amén. Pero se engendró en un cuerpo humano y compartió una naturaleza humana en la persona de Jesús. ¿Qué bajeza? Antes, Cristo era como el Padre, Espíritu, Santo, Espíritu, pero desde que se engendró en María, en el cuerpo de Jesús, Jesús, ya Jesús, resucitó con un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo glorificado está en el cielo, y con ese cuerpo glorificado descenderá. Amén. ¿Juan lo vio? Amén. Amén. ¿Juan en el Apocalipsis lo vio? Amén. Y ahora dice Zacarías, la profecía 12, dice, ¿qué es? Que dice, que verán al que traspasaron, veremos sus llagas, y nosotros resucitaremos con un cuerpo semejante a la gloria suya. Y ahora dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? Que por obedecer, y creer más las mentiras del diablo, el hombre cayó, y murió. La muerte no estaba preparada para el hombre más. Amén. Muy bien. En el momento que Adán transgredió, inmediatamente, espiritualmente, murió. Fue separado de Dios. Aunque luego al tiempo murió físicamente. Pero en ese momento se empezó a morir físicamente, pero automáticamente, moralmente. Él era, él sí que tenía libre al brevío. Amén. Él. Él hablaba con Dios, él hablaba con Dios en la luz del aire. Y muchas veces a nosotros nos pasa como le pasó a Adán y a Eva. que empezamos a hablar, que empezamos a hablar, que a jugar con el Evangelio, y nos queremos más las mentiras de Satanás, que la verdad de Dios. ¿Verdad? ¿Y no juegues con fuego que te quemarás? Muy bien, José. ¿Con qué os ha dicho Dios que no moriréis? ¿No ha dicho eso? Que Satanás es un astuto. Esa es la palabra del Señor, porque le dice que ignoramos sus imaginaciones. Morir a Dios. ¿No moriréis? Sí, que morirá. Lo que pasa es que se ven a vuestros ojos. Me hace que es una verdad una mentira. ¿Verdad? Fueron abiertos sus ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Estaban desnudos antes? Sí, pero como no tenían maldad en ellos. Cuando dicen que el hombre fue hecho a imagen y semejante de Dios, se habla a que el hombre, en moralidad, era eterno. No eran atributos de deidad y de esas cosas, no. Pero era hecho a imagen de Dios. Y ahora la imagen de Dios está en ti, está en mí. La sangre de Cristo a nosotros ha limpiado esa imagen. La ha restaurado. Pero allá afuera hay mucha gente que están hechos a semejanza de Dios, pero esa imagen está difuminada por el pecado. Así es. ¿Qué te crees? ¿Qué vales? ¿Qué te crees? ¿Quieres algo? ¿Porque Dios te usa en una alabanza? ¿Porque Dios te usa en una predicación? ¿Porque llevas diez años bautizando el bien al culto? ¿Presumes por eso en lugar de estar agradecido? ¿No creéis que nos falta un poquito de humildad? ¿No creéis que con todo lo que nos ha hecho el Señor, que éramos como animales inmundos, que tuvo que morir el Señor por nosotros, igual que sacrificar un cordero por un burro para que se ha aceptado? También tuvo que morir el Señor por nosotros para poder entrar al tono de la gracia. ¿Qué poco valoramos esto? Con esta pregunta te dejo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres? Pregúntate esta noche. ¿Qué soy para que tengas de mi misericordia? Si soy lleno de maldad. ¿Sabes nada que me enfrio un poquito? Mi carne me domina. Mis ojos, alma. Mi boca, maldame Dios. Mis pensamientos, yo no te los digo. Con mis hechos también tengo. Porque teníamos una expresa caída. No te lo decía, yo pensaba. El viejo hombre sabía nadar. Pablo decía, todos los días golpeó mi cuerpo. Y nos pensamos que con una hora de culto. Con una hora de culto. ¿Qué estamos luchando de la buena batalla? El Evangelio es 24 horas al día. Uno si es cristiano 24 horas al día. Uno no es cristiano la hora de culto. Eso es fácil. Cualquiera lo hace. Se sienta una hora y aguanta el palizón que os estoy dando. Aleluya. Oye Dios. Bastores que no leen la Biblia. Yo ya no concibo a un cristiano que no lea la Biblia. Pues imagínate a un ministerio. ¿Qué va a ofrecer? Fuego extraño. Es bien horrible de los falsos maestros. Amén. Voy a levantar a fulano porque tiene llamado. Porque él lo sabe que tiene llamado. Ah, viene a la iglesia, ora, lee. Pues eso lo hace cualquier cristiano. Ahí ves el llamado. Yo no sé si en esta tarde ya está hablado. Espero que la palabra de Dios es totalmente hecho. Amén. Si entiendes una cosa, que ha sido necesario, porque nos alardeamos mucho de la salvación, nos alardeamos mucho de la infraria de los cielos, pero el mérito no se lo atribuimos a Cristo. Tu única obra y tu salvación es el pecado que has cometido. Mentira en tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios.